Bien pudo ser Robot que le sirvieran por doquier Que siempre estuvieran a sus pies Y le dijeran te amo y no solo una vez Bien pudo ser Que todas las mañanas también Antes de engrasarse en el taller Doblaran sus rodillas y hablaran con él Bien pudo ser Cientos de hechos Era muy fácil para él Bien pudo ser Seres de la lata y de papel Que con aplastarles un botón Gritarán aleluya y le dijeran amén Bien pudo ser Robos que un domingo al despertar Después de sus engrañes descansar Pensarán en reunirse Con puntualidad Bien pudo ser Hacerlos Cientos de ellos Era muy fácil para él Bien pudo ser Bien pudo ser No, 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 no No, 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 no lo entiendo No Que tan santo como es Él me dio a mí No, no, no lo comprendo, no Sin el bajo estoy aquí para dominar Oh, no, 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 no lo entiendo, no Que tan santo como es Él me dio a mí No, no, no lo comprendo, no Sin el bajo estoy aquí Para dominar Para dominar Para dominar Para dominar Para dominar Para dominar Para dominar